Gran Hotel Benavís Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones, y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional, o nuestro bar parmitera para tomar un snack o una copa, todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número, teléfono 951-0542-90 Benajavís.